Bueno, Perla Gras es un artista barranquillero de 23 años, que está aproximadamente dos años en el género de la champeta urbana. Pues es uno de los exponentes que viene aquí representando esta ciudad y pues contento de estar acá en Bogotá y principalmente acá en Vox Mox. Perla Gras está en la música hace 10 años aproximadamente. Empecé desde los 14 años. Mis comienzos fueron con el rap, me fui influenciando con el reggae también. Pero el cambio de esos géneros a la champeta fue por medio de un featuring que hice con un artista de champeta que me llevó a hacer este género. Entonces de hacer el featuring con la canción y el artista, pues esto me llevó a adoptar este género como tal y seguir con la champeta y eso fue lo que me motivó a seguir con esto de la música. Y en la música ya como les dije, yo aproximadamente 10 años en la música. Hay demasiados artistas, admiro mucho. Yo soy una persona muy amplia en el sentido musical, no me enfoco con algo. Pues en el reggae, admiro mucho a Dratmaray, Morodo. Siempre alcanzo a cantar ciertas cosas de ellos. En el rap, como se dice, M.O.P., son artistas ya conocidos, viejas escuelas, como uno le dice. Y en la champeta, pues el yonki, pues el afinadito, que en paz descansen. Pues estos son los artistas que más me influyen y que más me motivan a seguir en la música. Para empezar, en la costa hay algo tan común que se le dice coletica a las mujeres que son fanáticas al mundo picoteril, que están en las casetas, que les gusta demasiado la champeta. Entonces, no quise llevar como que esa línea tan común y quise hacer algo diferente, que es con la gomelita. ¿Qué pasa? Que hay mujeres que son gomelas, pero que no son coleticas, pero que bailan champeta. Entonces, quise hacerle esa especial dedicación a esas mujeres gomelas que bailan champeta y que son todas unas expertas y de eso se trata el tema, de las gomelitas que bailan champeta. El video de la gomelita fue algo que se realizó en la ciudad de Barranquilla, en la playa Caño Dulce. Pues la productora de este video es Free Speech, pues agradecidos con ellos. Y este video trata de reflejar, como les habías explicado, de aquella gomelita que baila champeta y también mostrar un poco la cultura que se ve en Barranquilla, pues de la champeta, los pick-ups. Y eso es lo que trata de mostrar el video, el Caribe, lo tropical. Y de eso trata el video. Aquellas personas amantes de la champeta y principalmente de Perlac Raz, los invito a seguir mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como arroba Perlac Raz, en Twitter como arroba Perlac-Raz, y en Fanspace como Perlac Raz Oficial, y en YouTube me pueden encontrar como Perlac Raz TV. Diego Verdugo y Jefferson Mejía, Frisbee. Yo la invité y la llevé una caseta, ella me dijo yo bailo champeta, no es con la tica, es con melita, tiene un tumba esa bella morenita, tiene un bailo bien interesante, cuando la vi me le eché pa' leante, como lo mueve bien...